Ya para finalizar el proyecto vamos a añadir la última fase que consiste en poner la condición de finalizar el juego. En concreto vamos a utilizar el criterio de que cuando uno de los jugadores llegue a alcanzar más de 9 puntos, finalicemos el juego. Para ello tendremos en cuenta la variable puntos de María y puntos de Alberto, lo compararemos con la cantidad 9 y en caso de que se cumpla esa condición, detendremos todos los scripts. Tenemos aquí ya implementado, en este caso en el objeto María, hemos implementado este script que consiste en esperar a que esta condición de que los puntos de María sean menor que 9. Para ello hemos ido a operadores, hemos elegido el reportero menor que y la variable puntos de María lo cogemos de la familia datos, lo tenemos aquí y lo utilizamos. De manera que a partir de ahora, cuando este contador marque más de 9 puntos, se detendrán todos los scripts. A Alberto hace falta añadirle esa condición, podemos hacerlo de otra manera a través de la mochila. Ahora, si arrastramos este código, lo tenemos ya utilizable en mochila y ahora desde mochila puedo arrastrarlo a mi nuevo objeto Alberto. Lo único que tengo que hacer es cambiar esta variable de puntos de María por puntos de Alberto. De manera que ahora ya tenemos nuestro proyecto con un contador, podemos manualmente ahora cambiar para que tengamos ya una condición próxima a finalizar. Ya tenemos 10 puntos y automáticamente finaliza el juego. Ya tenemos 10 puntos y automáticamente finaliza el juego.